La antropóloga Adriana Macías nos habla sobre la interesante historia de la fábrica de textiles del siglo XIX, la Zacatecana, impulsada por el fundador de nuestra universidad, el gobernador Francisco García Salinas. Hola, soy Adriana Macías, docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a contar una historia sobre la fábrica de textiles e hilados la Zacatecana. Seguramente muchos han oído hablar de ella, sobre todo gente que vive en Zacatecas y que a lo mejor ha ido a la laguna de la Zacatecana, pero desconoce la historia clara de este espacio. Este lugar surgió alrededor de 1845 como parte de las actividades que impulsaban un proyecto de desarrollo económico por Tata Pachito o Francisco García Salinas. Lo que pretendía este proyecto era instaurar una fábrica de hilados y de textiles que favorecía el desarrollo de la población y para eso movilizó gente que pobló en los alrededores y que dio origen a la comunidad, pero que también impulsó la actividad económica. Para el diseño del espacio se tomó como referente las fábricas de textiles en Europa y se importó lo que eran maquinaria de este mismo país, de Francia pues, y también gente que instruyera a los trabajadores locales en el proceso y manejo de esta maquinaria. Básicamente en el espacio se realizaban todas las fases de la cadena operativa, desde lo que era la crianza de animales bovinos, ovejas, la trasquila, digamos la limpia de lana y procesamiento para hacer telas, el procesamiento para hacer las piezas, lo que eran, digamos, las prendas y la venta. Pero también se cultivaba algodón y se hacía el mismo proceso teñido, limpia y la realización de prendas. Además se importaban algunos otros insumos, lo que se favoreció ante la presencia del camino real que conectaba junto a la hacienda de Trancoso. Esto también favoreció, se favoreció de la presencia de la laguna de la Zacatecana porque la fuerza que impulsaba la maquinaria era básicamente hidroeléctrica o este vapor. Podemos ver en torno al edificio algunas áreas o espacios que son troneras donde se ubicaban, digamos, pequeños hornos donde se realizaba, digamos, el constante, donde se concentraba el constante calor y permitía que giraran todos los engranes de esta maquinaria y así se realizara el proceso. Básicamente en la Zacatecana, en su época de auge, hubo alrededor de 137 trabajadores que parecen pocos en la actualidad, pero piensen que cada uno de estos trabajadores tenía a su familia cerca de ellos, es decir, que cada uno tenía a su familia en los alrededores y esto marcaba el inicio de una población que iba a impulsar el desarrollo. Sin embargo, el país también vivía conflictos y, bueno, ante el ajuste de la identidad nacional, pues los propietarios fueron secuestrados, uno de los propietarios fue secuestrado por Pancho Villa y en ese sentido al volver a ser liberado para las acciones de lo que es la fábrica y deja de funcionar este espacio, lo que ha dejado hasta la actualidad en total abandono el edificio y en deterioro, pero aún pueden visitarlo y tratar de reconstruir la historia a partir de sus espacios, su edificio, sus características morfológicas y van a ver que les va a encantar. ¡Gracias!